Premio 67 años de revista La Fija, están en el partidor. Se da la partida con la velocidad extreme de TV Cable. En el último lugar ha quedado Míkonos. Penúltima está Fortaleza y Dance Baby mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el muchacho. En el tercer lugar por fuera Cagler y Tranquilo queda dos cuerpos. Fortaleza se va a ubicar segunda por dentro y luego Míkonos que corre cerca apenas a cuatro cuerpos de la puntera. Dance Baby faltando para la meta 950. Dance Baby cuerpo y medio de ventaja apura muchacho en el segundo lugar. Tercera viene Fortaleza. En el cuarto lugar por fuera libre Cagler y queda dos cuerpos y medio. Enseguida Míkonos que avanza y se coloca medio cuerpo de Fortaleza. Ya está cuarto faltando para la meta 700 metros Cagler y se va a la punta peleando junto a muchacho y también Dance Baby. En el cuarto lugar Míkonos ha quedado a cuatro cuerpos y luego Fortaleza por dentro viene a cinco largos. Faltando para la meta 500 metros. Tres ejemplares pelean a punta por fuera Cagler y al centro. Por dentro muchacho por dentro Dance Baby. Luego está Míkonos a seis cuerpos. Girando la última curva Cagler adelante. Mantiene cuerpo y medio de ventaja. Muchacho viene en el segundo lugar. Tercero por fuera Míkonos. Por dentro está Dance Baby. Faltando 200 para la meta se enfrentan. Cagler y muchacho que viene por dentro. Último 150 de carrera. Cagler y cuerpo y medio de ventaja. Dos cuerpos ahora. Muchacho en el segundo lugar. Último 50 Cagler y tres cuerpos de ventaja. Cagler y primero. Luego Míkonos. Muchacho Dance Baby. Fortaleza. Y así llegaron.